Pasada las 5 de la tarde de ayer, concretamente a las 5 y 13 minutos, se registró un incendio en el cruce de vías de la A1 y la Nacional 122 a la altura de la bodega Torremilanos. Según parece, ardieron poco menos de 10 hectáreas de rastrojos. Las cámaras de televisión aranda se desplazaron hasta el lugar y lo que en principio parecía ser un fuego provocado por las altas temperaturas, la última parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente confirma que ha sido intencionado. De hecho, la Guardia Civil requirió la documentación a un agricultor, la única persona que se encontraba por la zona en el momento del suceso. A eso de las 6 y cuarto de la tarde, el incendio se encontraba controlado, declarándose extinguido pasadas las 8 y media. También fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para alertar a los conductores del humo. Sin embargo, en ningún momento se planteó cortar la autovía, salvo que se levantase demasiado aire. Hasta el lugar se desplazó una cuadrilla helitransportada y otra terrestre, además de la presencia de agentes forestales y una dotación de bomberos de Aranda. Habrá que esperar a los resultados de la investigación para ver cuáles fueron las causas exactas del incendio, aunque como ya les hemos contado, según el parte de la Junta, ha sido provocado. Además, parece que esto no es la primera vez que ocurre en esa zona.